Este es el 16º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, transmitido a través de todo el país por las 54 estaciones de Televisión Nacional de Chile y también nuestra estación en la Isla de Pascua. Representando a Chile, de la autora María Angélica Ramírez, canción Yo sigo cantando. Intérprete, María Angélica Ramírez. Aunque una pena me lleva y me trae por la calle de un dolor, y aunque esta pena se enrosca en mi alma como una flor sin olor, yo sigo pensando, yo sigo creyendo, yo sigo cantándole a la voz. Laray, 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 lar Y aunque cada vez te siento más lejos, más lejos del corazón Y mi tierra se reserva y se parte sin la lluvia de tu amor Yo sigo pensando, yo sigo creyendo Yo sigo cantándole al amor Soy hogar para tu olvido, jardín de tu desamor Tiempo que quedó en tu tiempo perdido, rosal que no tiene dolor Y sigo pensando, yo sigo creyendo Y sigo cantándole al amor Tu olvido y mi pena, tu frío y mi amor Y aunque cada vez te siento más lejos, más lejos del corazón Y mi tierra se reseca y se parte sin la lluvia de tu amor Yo sigo pensando, yo sigo creyendo Y sigo cantándole al amor La lai 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 Representando a Chile, de la autora María Angélica Ramírez Yo sigo cantando, intérprete María Angélica Ramírez